Así las cosas con Doña Silvia Pinal y su maravilloso hijito. Oye, te cuento, te cuento, te cuento que ayer tuve una plática con una persona que conoce perfectamente a María Raquenel y a Gloria Trevi, ¿ok? O sea, este, las, no te van a oír nada, las conoce, ah, pues es una persona que fue su fan y las conoció en la etapa en la que estuvieron en Chihuahua, aquí cerquita, exacto, en la cárcel. Ya se supone que fuera del clan, ¿no? En ese momento ya las cosas eran distintas al parecer. Y es que él me contactó, con él ya he platicado varias veces y me ha contado algunas cosas, pero ahora estaba viendo el programa donde yo comenté que según la serie de Gloria, María Raquenel, a los ojos de Gloria Trevi, María Raquenel era una villana, ¿no? O sea, de que aprovechaba, que la mandaba a dormir a la camita, al catre o al suelo. Y ella dormía como reina, ¿no? Cuando la famosa, la millonaria, tendría que ser Gloria Trevi. Eso lo vimos en la serie. Ajá, y por eso dijimos que Gloria la pinta como la gran villana, siempre está haciendo jetas, está el personaje de Alicia, ¿no? Siempre está haciendo caras. Siempre que le va bien a la Trevi, ella pone cara de... De Fuchi. Me lo merezco yo, no está. Ajá, exacto. Pues esta persona me contó que, pues que efectivamente María Raquenel, hasta todavía cuando estaban en la cárcel en Chihuahua, le tenía mucho coraje a Gloria. Y que, según lo que me cuenta, tanto la madre de María Raquenel, que ya vivía en Chihuahua, porque vivió en Chihuahua en todo el proceso legal de Mari, su mamá, su mamá se trasladó y cambió su residencia a Chihuahua, pues ahora sí que de cuatro letras no bajaban a Gloria. Siempre se referían a ella de esa manera. En la cárcel. En la cárcel. Él la visitaba, ¿no? Sí. Y a las dos. A las dos. Y entonces dice que a las dos, las empezaron a ver ya más separadas. Las empezaron a ver mucho más separadas con el paso del tiempo. Ya como que era un poco... Ya se veía venir la separación. Sí, ya no tenían tanta comunicación. Y que tuvieron discusiones muy fuertes, dicho por ellas. Se llegaron a pelear muy fuerte ya estando en la cárcel de Chihuahua, porque Gloria le decía, ¿dónde está mi dinero? Tú tenías acceso al dinero. Y Mari lo narra en el podcast y lo acepta, ¿no? Mari acepta que ella movía las... Ella le llevaba dinero a Sergio. Ella movía las cuentas bancarias, ¿no? De alguna manera. Tenía acceso y llevaba miles de dólares, ¿no? Ella misma dice, no sé cuántos miles de dólares trasladé de tal fecha a tal fecha, ¿no? Entonces, porque ya Sergio no venía a México. Y entonces Gloria le decía, ¿dónde está mi dinero? Porque ese es mi dinero. Es lo que yo trabajé. Y que entonces Mari se defendía diciéndole, tú me quitaste el amor de Sergio. Tú me lo quitaste porque yo era la esposa. Y que esa también era una constante que decía tanto María Raquenel como su mamá. Le decían a los fans que las visitaban, a las dos, les decían que Gloria le había quitado lo que le pertenecía a María Raquenel. Es decir, el marido. Lo que le pertenecía, paréntesis, lo que le pertenecía a las dos. Porque la serie, la Trevi, dice que la mamá de Mari Boquitas anduvo con Sergio Andrade. Exacto. Entonces, ahí dice ella que les decía, no, pues es que nos, este, me quitó al marido, me quitó la carrera que yo tenía que tener porque yo llegué primero, porque yo conocía a Sergio y porque esto. Y entonces, ese era un reclamo constante que ellas tenían, que también de cuatro letras no bajaban a las demás. O sea, para, para María Raquenel, en ese momento, estoy hablando de Chihuahua, cárcel de Chihuahua. Yo no sé si hoy piensa diferente, no lo sé. Yo te estoy hablando de que cuando ya se supone que habían estado fuera del grupo, ¿no? Así es como se expresaban, cosa que no hacía Gloria Trevi. Según lo que me platican, Gloria Trevi no se expresaba así. Sí, también hay que decirlo porque esto no es, esto no tiene ya nada que ver cuando eran víctimas de Sergio, cuando estaban en el núcleo, para que no vayan a venir con la palabrita favorita que tienen para decir, están revictimizando, porque esto ya no tiene que ver, ¿no? Sí. O sea, María Raquenel. Ayer no estaba Sergio, aparentemente. Aparentemente. Me dice que no sabe si en su podcast va a contar María Raquenel, este, pero que en el, en, en su estancia allá en Chihuahua, seguía teniendo comunicación con Sergio. Y Sergio le llegó a proponer volverse a casar. Le quería volver a lavar el suelo. Ajá. No sabe, obviamente él no sabe si, si en boca cerrada se va a decir esto. O a lo mejor era para que no hablara, ¿no? Probablemente. Para que lo siguiera defendiendo. Ajá, este. Porque la Trevi, pues en ese entonces ya andaba con Armando, ¿no? Eso. Armando ya la visitaba en Chihuahua. Ya Sergio ya no estaba dentro de la vida de Gloria, ¿no? Y, y bueno, me cuenta, fíjate, algo desconocido, que no sé si lo va a contar María Raquenel, pero se los cuento yo. Pues en su estancia en Chihuahua llegó a tener varios romances. Uno de ellos fue con un bailarín, el maestro de baile del Cerezo, ¿ok? Y que le llegó este ayudar él económicamente. Y también tuvo un romance, Mari, ya en ese momento con un cirujano que había operado a su mamá. Ok. A la mamá de Mari había también tenido esa relación con ese hombre, pero lo que me dicen es que ese hombre era casado. Ok. Ajá. Eso es lo que me estaban contando, que tuvo varios romances. Ahora sí que dejó algunos corazoncillos ahí en Chihuahua. En Chihuahua. Todo esto, pues, son datos desconocidos, porque siento que sabemos mucho de lo que pasó cuando todas estaban, porque ahí todas revelaron cosas. Pero ya de la parte donde se quedan ellas en la cárcel, ya sabemos poco. Y muchos se preguntan, ¿y cómo se llevaron Mari y Gloria durante esa etapa? Pues ahora se los digo directamente, durante esa etapa se llevaron mal. Se pelearon a grito y casi a golpes. Y lo que me dicen es que la madre de María Raquenel le hizo mucho bullying a Gloria cuando... Es que los visitaban los domingos. Las visitas eran los domingos. Entonces iban muchos fans y familias, familia cuando llegaban a estar en Chihuahua. Y entonces convivían en las mesas y la señora de repente era de, ay, pues mi hija canta divino, divino, a diferencia de otras. Mi hija está preciosa, a diferencia de otras. Y así lo decía en las, ¿cómo se llama? En las comidas. Todos lo escuchaban. Eso que les estoy contando lo escuchaban esos fans que se quedaban mudos y decían, órale, ¿no? Y lo que me cuenta este fan es que se ha vuelto a encontrar con las dos. Y Gloria cuando lo ve, se conmueve, le remueve mucho, lo abraza, le tiene detalles con él. Y en cambio, María Raquenel es muy fría. No lo pela. Ajá. Eso es lo que a mí me platicaron. Yo ahí les cuento todo el chisme y cómo sucedió. ¿Qué tal, eh? Pues desconocido totalmente y, bueno, interesante. Interesante. Como interesante fue también, pues, que hoy ya subieron cinco capítulos más de Ellas soy yo a la plataforma de VIX. El último capítulo que se ve es el capítulo 35 de Ana Dalai. Así se llama el capítulo. El capítulo se llama Ana Dalai. Y tú puedes ir viendo ahí cómo Gloria no tuvo, pues, los cuidados. O sea, a diferencia de las otras, le fue mejor. Pero aún así, su embarazo y su parto, pues, no es el que una estrella de ese tamaño merecía. O sea, por ejemplo, dice que cuando le dijo a Sergio, Sergio le dijo, este, no te puedes esperar para el lunes. O sea, ya te... ¿A tenerlo el lunes? Ajá. Ah, sí, papá, cuando tú quieras, cuando tú quieras. Total que, pues, obviamente, la tuvo a Ana Dalai y dice que tenía mucho frío en el hospital. O sea, era un hospital público, era un hospital para personas de bajos recursos. Entonces, no tenía las condiciones. Llegó a tener mucho frío. Dice que, pues, había una de las chicas la cuidaba. Por lo que entiendo, podría ser Marlene Calderón. Este, la cuidaba para lo que se le ofreciera. Y lo que le daban en el hospital de comer, ella lo partía en dos. O sea, le daba la mitad a la chica. A Marlene. Ajá. Y la otra mitad porque la chica tenía hambre y ella sabía. Dice, siempre yo sabía que todas teníamos hambre todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo estaban hambreadas. Entonces, le compartió. Total de que ya sale con la bebé. Dice que, pues, obviamente, para ella fue la más hermosa, su colorcito de piel. Era una muñeca, ¿no? Para ella. Sus ojos negros. Y la empieza a cuidar y, obviamente, a sobreproteger muchísimo, ¿no? Porque ella veía, además, los maltratos que recibían los otros niños, ¿no? Entonces, a ella trataba de nunca dejarla con nadie. Sergio un día la obligó a dejarla con Karina, con Karina Ayapor. Y Karina, como no encuentra leche y no encuentra nada que darle a la niña, le da represco. Es una recién asida y le dio represco. Este, y Gloria se enfurece. Y, además, decía Gloria, pues, que no le tenía como mucha confianza. A la que le tenía confianza era Liliana, ¿ok? Dentro de ese mismo capítulo hay un momento de violencia muy fuerte hacia Liliana Regueiro. Liliana se le está cayendo el cabello mucho. Y, entonces, en la sopa que están comiendo, Sergio Andrade se topa un pelo, un cabello rubio. Y le reclama. Y le dice que, ¿cómo lo van a solucionar? Y, entonces, el personaje que interpreta, el que supuestamente es Carola de la Cuesta, que es como la más rebelde, ¿no? Y la más, este, pues, como que la más canijilla con ellas, ¿no? Es como la más canijilla. Pues, les dice, pues, vamos a darle una cachetada a cada una. Cada una que le dio una bofetada. Y así fue. Qué creativa, qué creativa. Y, entonces, cuando llega el turno de Gloria, Gloria no le da la cachetada fuerte y la obliga a Sergio hasta que se la da. Luego se ve una escena donde se disculpa con Liliana. Pero, a pesar de que aparentemente era una hija deseada y que Sergio estaba contento, le exigía mucho a Gloria atención. O sea, de repente la levantaba y le decía, ¿por qué no me has hecho mi desayuno? O sea, nomás por estar pegado a la niña. Atiéndeme. Mi desayuno está primero. O sea, empezó a incomodarse por esa parte. Y la muerte todavía no se ve. Se manda en los avances. Se ven los avances cuando Sergio dice, pues, ni que esté muerta. Cuando la están trayendo en los brazos. Y cómo se ve que a Gloria se le desfigura el rostro. Eso se ve en el avance. Y, este, ah, le cuenta, en el capítulo le cuenta a su mamá por teléfono, a doña Gloria Ruiz, que acaba de ser mamá. Y Gloria Ruiz le dice, ¿qué, Yoyis? ¿De qué me estás hablando, Yoyis? Pues, sí, que soy mamá. ¿Y de quién es, Yoyis? Y que le dice, pues, de Sergio. ¿Cómo? ¿Cómo de Sergio? ¿Pero en qué momento, no? Porque era un tema que ella desconocía. Pues, total, que le dice, a ver, y ustedes conocen, obviamente, le cambian el nombre. Aquí se llama Heidi. ¿Ustedes conocen a una tal Heidi? Está contigo. Sus papás salen todos los tiempos en la televisión diciendo que la tienen secuestrada. Y entonces ella le dice, pues, sí la conozco, pero no está conmigo. La tenía enfrente. Entonces, y de lo que reclaman ahí, este, es que, ¿cómo decir? Que las llamadas que tenía Karina Ayapur con su familia, no le decían ellos, oye, regrésate, ya pusimos una denuncia, ya tenemos al niño acá. No le decían nada. ¿Y qué le decían? Pues, o sea, la conversación no giraba en torno a eso. Lo que también comentan, y lo comentó Mari, y es un dato que a mí me llama mucho la atención, que las autoridades mexicanas sabían dónde estaba, porque el pasaporte fue renovado en una embajada de México en Brasil. El pasaporte de Mari y el pasaporte de Sergio. Claro, porque había una ficha de la Interpol en todos los países. Y sí sabían dónde estaba. Y si tú te acuerdas, pues, los agarran a principio de año. Yo siento que a veces se esperan para que sea el momento ideal, mediático, no sé, ¿no? Cortinas de humo, claro. Ajá, exacto. Lo usaron con otros fines, ¿no? Y a lo mejor, este, en ese momento ya lo necesitaban para hacer un mayor escándalo. Pues como ahora que extraditaron al ratón. Ajá, exactamente. El día del grito, o sea, para que nadie se diera cuenta, para que no pasara a desapercibir la nota. Es que si ellos ya habían renovado su pasaporte, pues era muy fácil saber, a través del rastreo. Ajá, claro. Porque además, ¿a dónde habían entrado, etcétera? O sea, había manera, hubo manera de saberlo, ¿no? ¿Qué tal? Es que el Gloria Trevi, por ejemplo, dice que se usó como cortina de humo aquí en Chihuahua para lo de las muertas de Juárez. Y luego venía el cambio de gobernador después. Sí. Siempre hay, aparte de la verdad oficial. Y en eso tienes razón, porque sí eran los años en los que el tema a nivel mundial era las muertas de Juárez. A ver qué dice nuestro público.